Bueno, señora Pardo Maurer, ha estado usted muy pendiente en las últimas semanas del proceso de evacuación y de salida de las tropas norteamericanas de Afganistán. ¿Qué nos puede contar de este proceso? ¿Cuál es el balance que usted hace tras el fin de ese proceso que aparentemente dejó a muchos cientos de norteamericanos atrás? Quedaron muchos aún atrapados. Mira, es una vergüenza. Hasta los perros los dejamos atrás en la carrera por salirnos de ahí. Yo personalmente me siento avergonzado de cómo se manejó todo eso. Pero lo importante entender es que vamos ni siquiera por la mitad de todo eso. A todo lo que hemos estado viendo, estas imágenes desgarradoras desde Afganistán, muchachos colgados de las llantas de los aviones, madres tirando sus bebés por encima del alambre de púas para que los agarren los soldados para llevárselos. Esas imágenes. Mira, vamos apenas diría yo por la tercera parte, porque hemos sacado 122 mil personas, pero creo que se cree que son unas 200 mil más que fueran personas que ayudaron a los Estados Unidos o personas, por ejemplo, mujeres que trabajan en los medios, en los noticieros, son personas que se oponen a todo lo que es el talibán y el fundamentalismo islámico. Entonces, a esas personas les debemos y hay que ayudarlos. Entonces, esto que le llamo yo la batalla de la evacuación, porque mira, es una batalla, es una batalla que tiene su principio. Estamos ni siquiera en el medio, estamos en el medio, pero no por la mitad y tendrá un fin. La batalla de la evacuación sigue muy en curso y no se ha acabado todavía. Queremos preguntarle con los buenos días, señor Roger, le habla Demar Córdoba. Buenos días, Demar. Esto significa una estrenduosa derrota para los Estados Unidos, vista de manera absolutamente objetiva. No lograron el propósito que era derrotar al talibán, restablecer la democracia y permitir que un pueblo viviera en paz. Con esta vergüenza, Estados Unidos se retira y el talibán dice, ganamos, ganamos la guerra. Esto y lo peor. Hay declaraciones que indican que, además, no se piensa volver a intentar siquiera retomar el control, porque además los han dejado muy bien armados. El arsenal de armas y de aeronaves y equipos que quedaron en Afganistán están al servicio de los talibán. Mira, cuando tu enemigo, cuando dependes del enemigo para que escolte tu gente al aeropuerto para que se vayan y después hacen un desfile con todo el equipo que dejaste atrás, por supuesto, yo diría que eso es una derrota. Pero es una derrota extraña, ¿ok? Es una derrota extraña, porque mira, no fue una derrota militar, fue primero y ante todo fue una derrota psicológica. Antes que nada, mira, fue un país de 39 millones que lo acaban de arrasar una fuerza de quizás 25 mil combatientes, ¿ok? Acordarse de los números en Colombia. Yo me acuerdo que el presidente Uribe siempre llevaba en la bolsa, en el bolsillo de la camisa, llevaba esa tarjetita, ¿verdad?, con todos los números. En Colombia tenemos un sentido muy exacto de cuántos combatientes de las FARC, de las AUC, del ELN, perdón, y la gente de la AUC, que era otro gran número, se sabía. En Afganistán fueron apenas 25 mil. Y mira, y de esos 25 mil te diré que una gran mayoría son analfabetos primitivos medievales, ¿verdad? Entonces, ¿cómo pasó esa derrota psicológica? Primero, en febrero del 2020 inician las más llamadas pláticas de paz para un acuerdo de paz con los talibanes. La administración previa no incluyó al gobierno de Afganistán en esas negociaciones, ¿ok? Eso fue el desplome psicológico estratégico fatal, porque a la semana ya sabíamos que los alcaldes, que los señores de la guerra, que los jefes de policía, ya estaban viendo cómo hacer su arreglo con los talibanes, porque veían que iban a quedar indefensos. Entonces, mira, 18 años pasan sin que los talibanes puedan tomarse una sola ciudad, un solo distrito provincial. Nada, 18 años, y se desploma todo en 18 meses. Pues, por eso fue, eso fue por el desplome, la derrota psicológica. Eso lleva a la derrota política, y la derrota militar en realidad no fue nada, fue lógico después de eso. El error, el error táctico fatal fue hace dos meses y medio que Estados Unidos, en contra del Consejo del Departamento de Defensa, del Departamento de Estado, hasta de la CIA, y quizás, me imagino, hasta del correo y los veterinarios, todos dijeron, no abandones a Bagram, Bagram, para explicar a los radioescuchas de la hora de la verdad, Bagram es el aeropuerto militar más importante de Afganistán, y queda a escasos minutos de Kabul. Es un aeropuerto militar, lo conocíamos bien, los soldados no tenían que buscar dónde estaban los excusados, ni dónde prender la luz. O sea, ese aeropuerto lo conocíamos total y absolutamente defensible. Pero, por motivos que hay que investigar, ese se entregó hace dos meses y medio. El recurso militar estratégico más importante se entregó dos meses y medio antes de la retirada. Entonces, mira, el error estratégico lo cometió Trump con esas negociaciones, el error táctico, fatal, lo cometió Biden al entregar ese aeropuerto, y ahora vemos el resultado. 7.25 de la mañana en Colombia estamos hablando con el ex subsecretario de Defensa de los Estados Unidos, Roger Pardo Maurer. Señor ex subsecretario, me gustaría preguntarle si precisamente con esa salida en la que se entregan todos los activos estratégicos tan importantes como ese aeropuerto que usted señala, que usted menciona, pues no queda Occidente expuesto a unos futuros ataques que se puedan gestar precisamente desde Afganistán. En un Afganistán completamente controlado por los talibán, ¿debe Occidente preocuparse por lo que se pueda cocinar allí en su contra? Es de Mar, que está hablando ahora. Sergio. Sergio, mira. Sergio Held. Sergio, mira, ahí te tengo que contestar. No, me voy a quitar el sombrero y me voy a poner el otro sombrero. O más bien el casco, porque el sombrero es el de su subsecretario. Pero el casco es el de uno que estaba ahí con las Fuerzas Especiales en el año 2002. Y te voy a decir, con mucha motivación, porque la nariz del avión de American Airlines 77, vuelo 77, eso cayó en mi oficina en el Pentágono. Pero después me toca a los meses que activaron mi unidad de reserva ir a candadar precisamente. Mira, nosotros, entre las misiones que teníamos, que incluía atrapar o matar a comandantes de los talibanes, y por supuesto los de Al-Qaeda, ISIS, que ya estaba por ahí, ¿no? ISIS, el Estado Islámico. Los principios del Estado Islámico, por decirlo así. Estábamos encontrando, capturando, confiscando rifles Lee Enfield que tenían 150 años que los habían dejado los ingleses. Imagínense, rifles de 150 años que todavía estaban funcionando y matando gente. Entonces, cuando se levanta el portavoz del Pentágono, el almirante Kirby, a decir que no le preocupa porque desactivaron los pertrechos militares que quedaron atrás, casi se me caen los dientes de la boca, porque dejamos 600.000 rifles, dejamos los anteojos para visión nocturna, eso es un perfecto relajo. Esos 600.000 rifles van a ser una masacre en cámara lenta por los próximos 100 años cuando se desparramen, o si es que se desparramen por todo el mundo. O sea, a menos que se pueda cambiar esta ecuación. Hay que cambiar la ecuación, pero por el momento no está cambiando. Por el momento, vamos encaminados hacia sellar esa derrota política, psicológica, para que sea verdaderamente una derrota militar de los Estados Unidos por los talibanes. No ha pasado. O sea, todavía, para que sea eso, los talibanes tienen que ganar. Les voy a decir, esto todavía no ha acabado. Ellos están en control del país. A ver cuánto dura, porque con 25.000 combatientes no podés sostener un país de 39 millones, como lo vimos en Colombia, ¿verdad? Y con las pretensiones de las FARC y las AUC y todo eso. ¿Qué sostiene al talibán económicamente hablando? ¿De dónde tiene tantos recursos para poder mantener una lucha de tantos años en contra de los Estados Unidos y ahora, pues, los mantiene en el poder? ¿Qué es ese combustible? En Colombia, los terroristas de FARC y ELN utilizan el narcotráfico, que los mantiene con un poder militar importante, con el que atacan al Estado de manera sorpresiva, de cuando en vez. Pero en Afganistán, a los talibán, ¿qué los mantiene económicamente? Ah, Dios los crea y el diablo los junta, ¿verdad? Es el narcotráfico, el narcotráfico, el narcotráfico. Todo lo de Afganistán, que vale algo ahora, ahora. No antes, porque se producían cosas y tiene muchas posibilidades económicas ese país, en mi opinión. Y, dicho sea de paso, en la opinión de los chinos también. Lo que los sostiene es el opio, la amapola, la producción de hashish, de opio crudo, que se envía a Europa y a Rusia. Los que están metidos ahí, aprovechándose de todo eso, son, es Pakistán. Pakistán es el país que ha estado ahí metiendo la mano, revolviendo la olla y sacando la plata de todo ese narcotráfico. Eso es lo que está pasando ahí. Pero fíjate lo que va a pasar dentro de menos de un mes, menos de un mes. En Afganistán se va a acabar la comida, ¿ok? Ya te lo estoy diciendo, desde ya se puede ver que se les están agotando los suministros de alimentos. Han estado, como muchos países debido al cambio climático, han estado en una sequía atroz. Y mira, ni te voy a decir, había días que llegaba la temperatura más de 50 grados. O sea, es 130 y cuántos Fahrenheit. Mira, entonces, se les va a acabar la comida. No van a haber organizaciones internacionales que se atrevan a meterse ahí, porque ya saben lo que hacen los talibanes, con gente de Occidente, que vienen ahí de la Cruz Roja, de Save the Children, de no sé cuántos, que llegan a colaborar. Entonces, van a estar muy, 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 muy cuidadosos de cómo van a hacer. No va a llegar comida. Viene una hambruna en Afganistán. Entonces, ahí van a estar tratando de gobernar encima de eso. Con un ingrediente adicional, ex subsecretario, perdón, le interrumpo ahí, con un ingrediente adicional. Y es la presencia de ISIS y esa lucha que se da ahora entre ISIS y el Talibán. Un completo infierno. ¿Qué se puede esperar también, quería preguntarle, de esa lucha entre esas dos organizaciones terroristas? Mira, ahí yo creo que ojalá hicieran ustedes una entrevista con todos los ex ministros de Defensa y de la Policía Nacional de Colombia, porque yo creo que ustedes son los que más saben en el mundo sobre cómo manejar una situación como esa. Lo digo, lo digo con la más absoluta sinceridad. Hay tantas lecciones de Colombia que, y eso le voy a decir, eso es lo que se está diciendo aquí. Me tocó la semana pasada estar en el funeral del secretario Donald Rumsfeld. Y le voy a decir que Colombia jamás tuvo un amigo tan recio y fuerte como el secretario Rumsfeld en el Pentágono durante los días del presidente Uribe. Y hasta el presidente Pastrana también, los dos. Pero el presidente Uribe y el presidente Rumsfeld se llevaban así, ¿verdad? Y en ese, en el funeral, todos los generales, todos, todos, estaban diciendo ojalá hubiéramos puesto más atención a las elecciones de Colombia para saber cómo manejar esta cosa en Afganistán. Realmente impresionante el análisis que usted hace sobre lo que está pasando en Afganistán. Estamos a esta hora, para los oyentes, hablando con Roger Pardo, ex secretario de Defensa de los Estados Unidos y veterano en Afganistán. Afganistán. La salida de los Estados Unidos de Afganistán nos deja un terrible precedente porque pues creíamos que Estados Unidos podía controlarlo y tenemos la esperanza afincada, de hecho, en los Estados Unidos para otros asuntos en la región. ¿Cree usted que esa salida se da porque el presidente Biden crea que es necesario ahora mismo centrar la mirada en Cuba o en Venezuela? ¿O inclusive en Nicaragua? No, no, así nomás. No, 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 no creo que le están poniendo la más mínima atención. Si le están poniendo atención a algo y no pretendo hablar por ninguna administración, yo ya no estoy en el gobierno, yo soy un ciudadano privado y por eso puedo decir lo que me da la regalada gana y lo estoy pidiendo aquí mismo. Si le dan, si le dan, si le están dando atención a algo, es la situación en la frontera, ok, en la frontera de Estados Unidos con México, donde hay una crisis de veras de inmigración que hay que manejarla de una forma sensata, humanitaria, de colaboración, que reconozca los fenómenos demográficos de cada país. Yo no veo que ningún partido lo esté manejando bien, para nada. Entonces, la respuesta a su pregunta, que si esto significa que le van a poner más atención a Cuba, a Nicaragua, no, pero sí deberían hacerlo. Porque mira, los rusos están metidos en Nicaragua. Ellos, o sea, Venezuela ya saben el desastre que es, pero ya tienen, y ustedes los colombianos lo conocen también. Y ustedes ven cómo se está usando en Venezuela, tal como están usando los rusos y los iraníes en Siria, están usando flujos de personas cínicamente para desestabilizar la región. O sea, en Rusia, perdón, en Libia, Irán y Rusia, están con el gobierno asesino del psicópata Bashar, están ahí, Assad, perdón, están creando flujos inmigratorios inmanejables, o casi inmanejables, que los mandan por Turquía a Europa. Bueno, ¿cuál es el resultado de eso? Primero, que insertan una cuña entre Turquía y los otros países europeos, específicamente la OTAN, la alianza militar de Occidente, la alianza militar que sostiene a todo el occidente. Entonces Rusia mete esa cuña de mandar inmigrantes por Turquía. Cuando llegan a Europa, no hay ningún sistema político en Europa que resiste la presión de millones de inmigrantes. O sea, se radicalizan, se van a la ultraderecha o a la ultraizquierda. El centro se debilita, el centro político. Lo mismo van a hacer, o están haciendo, en Centroamérica. Ahora vienen elecciones en Nicaragua que los sandinistas, los piricuacos, se los van a robar. O sea, ya metieron a todos los candidatos en la cárcel, ¿verdad? Cerraron la prensa, cerraron. Entonces, van a robarse esas elecciones. Viene un... Los ticos están, pero viendo todo esto, dicen que puede venir una explosión en Nicaragua. Ya hay flujos enormes de El Salvador, Honduras y Guatemala. Y ningún país en Centroamérica, por razones económicas desde ya y por el COVID, tiene la habilidad de absorber, la capacidad de absorber inmigrantes. Todos vienen a Estados Unidos. Entonces, ese potencial de radicalizar, de usar como arma a la inmigración, es lo que gente como Putin y sus aliados como Ortega, como Maduro, etc., están usando y radicalizando. Pero, en medio de todo esto, sí hay razones para tener optimismo. Quizás me vas a preguntar sobre eso, pero no sé si da el tiempo para ser optimista. Ya hablaremos del optimismo. Ya quisiéramos todos tener mejores noticias de lo que pasa en América Latina, de lo que pasa tan lejos como Afganistán, pero que evidentemente, a pesar de estar tan lejos de países como los Estados Unidos, como los nuestros en América Latina, pues sabemos que lo que pasa allí puede tener repercusiones en nuestro continente. Señor ex subsecretario, me gustaría preguntarle, a propósito de los rusos que ha mencionado usted, ¿no son ellos los ganadores de la salida de Estados Unidos de Afganistán? Dice el adagio, en Río Revuelto, ganancia de pescadores. ¿No son ellos los que se quedan con la ganancia, tanto los rusos como los chinos? Bueno, usted me salió con un refrán colombiano, un refrán, yo le salgo con otro, que en Costa Rica dicen, no hay que gastar pólvora en sopilotes, o sea, los buitres. Sí, 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 en gallinazos le decimos nosotros. El gallinazo. No quemar pólvora en gallinazos. Eso es. Mira, los gallinazos están volando con sus alas negras enturbeciendo el cielo, están volando sobre Afganistán, China, Rusia, Irán, pero sobre todo Pakistán. Y para entender a Pakistán hay que saber, no es un país con un ejército, es un ejército con un país. Y están metidísimo en todo el narcotráfico, son los, para mí, aún peor que Venezuela como actores en el escenario internacional. Imagínense eso. Vamos a ver quién va a salir adelante en Afganistán. Rusia y China, vas a ver en las próximas semanas, van a estar haciendo colaboraciones muy, muy espectaculares y publicitadas. en Afganistán. Pero, mira, te quiero decir una cosa. Paremos un segundo para decir algo. Yo estuve en Afganistán como combatiente, pero también colaborando con la gente ahí. A mí me caen muy bien los afganos. Le voy a decir que hasta como enemigo le tengo cierto respeto a los talibanes. Ese es un país motivado por el honor. O sea, eso se encuentra al centro de su código pastunual, le dicen. Es la forma de pensar de ellos. A mí me cayeron bien los afganos. Y una cosa que me fijé es que, a pesar que es una nación de muchas razas, Hazaras, Tajiks, Uzbekis, los pastunes, todos, de muchas tribus, ellos sí tienen un sentido de ser afganos, que los une. Me acuerdo, decían Afganistán, Sindabad, gloria Afganistán. O sea, ellos tienen un sentido de que ellos son afganos. Ellos son de su imperio, que tiene su gran historia. Ellos no son iraníes, no son chinos, no son pakistaníes. Ellos son su propia cosa y eso los motiva, ¿sabes? Entonces, ellos se sienten en toda su historia pateados y pisados y manipulados y usados y abusados por todos los demás países. Entonces, quizás ese aspecto de su identidad es algo que nos ofrece una posibilidad de colaborar. Que ellos no quieren verse dominados otra vez. Hay dos cosas, dos factores, dos oportunidades que se presentan en esta coyuntura y que no van a durar. La primera es, las dos tienen que ver con miedo, ¿sabes? ¿Ok? La oportunidad para los talibanes y para todos nuestros enemigos es el miedo que actualmente siente la administración aquí en Estados Unidos. El temor de que fueron derrotados y siguen mentalmente derrotados psicológicamente. Pero, como lo dije, no fue una derrota militar porque en 18 meses jamás se tomaron una provincia o una ciudad. O sea, ese miedo en la administración es la oportunidad para nuestros enemigos. ¿Cuál es la oportunidad para nosotros? La posibilidad de salir adelante de todo esto. Mira, es esa, que todos los afganos, todos, inclusive los talibanes, en este momento, le tienen más miedo a una guerra civil que a los Estados Unidos. ¿Ok? Los talibanes saben que si se meten en una guerra civil no les va a salir. No tienen la fuerza para gobernar ese país contra la modernidad, contra todos los grupos éticos y minorías, contra las diferentes... No tienen el poder. Entonces, el temor número uno a Afganistán, el miedo que está motivando a todos, le aseguro, es el temor, el terror a la idea de que van a caer en otra guerra civil. Le tienen más miedo a eso que a Estados Unidos. Pues eso le da un papel interesante a Estados Unidos en la próxima fase de todo esto. Ya veremos qué será, pero ahí yo veo entre esos dos miedos, esas dos oportunidades que están perfectamente equilibradas en este momento, que una de las dos va a salir adelante.